Buenas, mañana a esta hora posiblemente se vayan a conseguir estos accesorios en este juego, quizá algunos se vayan a conseguir por medio de puntos. A la misma hora estará disponible este lindo gorrito con mil copias en esta experiencia. Únete a su grupo y juega por dos horas y media para poder conseguirlo. Tres horas después podrás conseguir estos accesorios en este juego, quizá se consigan creciendo mascotas o comprando huevos. Ya están disponibles estas alas con 40 copias por 6 tokens dorados en esta experiencia. Aquí un código para este juego expirará pronto. Pronto se podrá conseguir este dominus en esta experiencia. Y para terminar, cuando este juego alcance los 1300 likes se podrá conseguir este gorro con mil copias. Desconozco si vaya a ser para entrar a reclamar. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.